Un saludo deportivo a todos amigos, se acabó la espera. La fase eliminatoria de la Liga de Campeones de Europa está a la vuelta de la esquina. Muchos equipos vienen en un momento increíble, otros... no tanto, pero cuando entran en Champions, se transforman completamente. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Martes 14 de febrero, día del amor y la amistad y de platos fuertes en las competiciones europeas. Me pongo de pie para presentar quizás uno de los mejores partidos de esta fase. Ya se vieron las caras en la final del 2020 y en los cuartos del 2021. Es complicado elevar a un ganador en este encuentro. Ambos equipos vienen en un buen momento. El PSG posee una versión de Lionel Messi campeón del mundo que está rompiéndola. Toda la potencia que imprime la velocidad de Kylian Mbappé al juego, las filigranas de Neymar y, a pesar de un rasbalón en la última jornada de la fase de grupos, este equipo finalmente se está entendiendo. Por el otro lado, el Bayern Múnich, pues, es el Bayern Múnich. Históricamente los bávaros siempre meten miedo en esta instancia. Hoy en día son los líderes de la Bundesliga en goles a favor, solo teniendo al jovencito Jamal Musiala con 10 goles. Una cosa bárbara, realmente. Un equipo que tiene a Sané, Navri, Sadio, Mané, Goretzka, Kimmich. En conclusión, considero que el envío anímico que representa tener a Messi campeón del mundo en esta parte de la temporada es importante, y es un factor que en un emparejamiento tan cerrado como este puede marcar la diferencia, así que le pongo la ficha al PSG. El equipo rochonero viene en caída libre desde hace un tiempo ya. Derrotas contra el Inter de Milán, Lazio, Sassuolo y Torino y empates contra Leche y Roma en los últimos 7 partidos. Por otro lado, los Spurs no es que vienen en un momento dulce, pero ganarle a un equipo como el Manchester City nunca cae mal en la moral del equipo. La experiencia en estas instancias también puede pesar, ya el equipo dirigido por Conte ha hecho recorridos largos en Champions. Yo le voy a poner la ficha al Tottenham, y ojalá que el Milan compita, porque un conjunto con la historia de este equipo tiene que dejar la vara en alto. Sinceramente amigos, el momento que vive el Benfica hoy, tanto en Liga como en Champions, es muy dulce, y se puede prestar para colarse hasta momentos más decisivos que unos octavos de final. El Brujas es la gran sorpresa hasta los momentos, porque terminó segundo del Grupo B, donde estaban Porto, Atlético de Madrid y Bayern de Berlusen. Pero seamos honestos, el Benfica no va a tener problemas en la doble ventana. Quizás se pueda complicar en Bélgica, pero el ambiente que se vivió en el Estadio Dalú, cada vez que a Benfica le tocaba jugar de local, era realmente abrumador. Así que, punto a favor allí para el cuadro portugués. Yo no sé cuánto tiempo fue el Chelsea tendencia en las redes sociales por todo el dinero, digamos, invertido en un equipo absolutamente reformado del que jugó en la fase de grupos. Es una incógnita cómo pueda jugar este Chelsea, porque esta revolución apenas se está conociendo y todavía falta tiempo para que puedan conocerse y asociarse. Esto no va a ser de la noche a la mañana. El Borussia Dortmund recibió la gran noticia de la vuelta a los campos de Sebastian Haller, un extraordinario delantero que por un cáncer estuvo mucho tiempo fuera de las canchas. La ficha para mí aquí va para el Borussia Dortmund, primero porque este Chelsea necesita tiempo para competir. Esta no va a ser la temporada. Segundo porque el Signal y Duna Park, el estadio del Borussia Dortmund, es un hervidero. Y al manejo de la presión de los nuevos Blues va a pasar factura. Si lo pones en el papel, es un partidazo por el contexto histórico de los merengues y The Reds. La reedición de la final de la temporada pasada, pero ambos presentes dejan mucho que desear. Liverpool, sí, tiene una gran plantilla. Una renovación de este tridente de Salah, Mané y Firmino en los nombres de Luis Díaz, Darwin Núñez y Cody Gakpo. Pero hoy están décimos en la Premier League, precisamente sin Luis Díaz, ni Diogo Jota, ni Virgil van Dijk por lesiones. Por el otro lado, el Real Madrid tiene a Eder Militao en una baja sensible también por lesión. Pero a pesar de todo esto, hoy la ficha es del actual campeón de Champions porque este no sé qué místico que tienen en esta competencia, que a pesar de estar en un momento difícil, salen adelante y ganan el partido. No hay mucho que hablar aquí, el Napoli ya está volando, pero volando en serio. Es la ventaja más grande entre primer y segundo lugar actualmente entre las cinco grandes ligas de Europa. El Eintracht Frankfurt clasificó en un grupo parejo con Tottenham Sporting Lisboa y Olympique de Marsella. Es quinto en la Bundesliga a cinco puntos del primer lugar, pero no será suficiente. La sinergia del Napoli sin tener a una figura élite en su equipo es realmente impresionante. No por nada están allá, en la cima de la Serie A, y también avanzarán a los cuartos de final de esta competición. En el papel, el Manchester City es el favorito de esta llave, pero sí son consecuentes a los juegos de Pep Guardiola sin caer en fanatismos, claro. El Leipzig es perfectamente capaz de darle un susto al cuadro Citizen. Cuando a este equipo inglés le paran en frente a 11 jugadores que van a jugar al contraataque con disciplina, sufre y bastante. Además, deben aprovechar lo más que puedan a Inkunko porque en verano se va para Chelsea. No hay mucho más que decir, el que mejor emplee su planteamiento será el vencedor de la llave. Mira, esta llave está cerrada. El Porto como conjunto está muy compacto y bien trabajado. El Inter es un equipo muy completo también. Ambos están segundos en sus ligas. Yo le voy a poner la ficha al Inter porque tienen mejores individualidades. Y en el caso de que se trabe la llave, ahí el equipo nerazzurro tiene la ventaja. Pero ojo, no va a ser nada sencillo, sobre todo porque el público en Portugal, como mencionamos con Benfica, se mete en el partido. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y recuerda suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en otro video.